Música Hola caminantes de Youtube Estamos aquí en un nuevo episodio de la serie de mods Y bueno, estuve haciendo como os dije en el episodio anterior Iba a hacer unas pruebas para ver si era capaz de ver cual era el mod que estaba fallando Que estaba dando incompatibilidad con algún otro Y bueno, probé, leí vuestros comentarios para ver más o menos lo que decíais y que me aconsejabais Y algunos decíais que podía ser el extra biomes Que hacía con el mod creaturs entre los dos, podían tener incompatibilidad y tal Probé a quitar el extra biomes El extra biomes El extra biomes O sea, los biomas estos que hay, que añade Y no, siguió petando Exactamente hice lo mismo que hice para que me petase Donde me petó la anterior vez, en aquella zona de allí Hasta me puse el silverfish y todo Y me petó igual Y después me di cuenta y caí Caí de la burra Y bueno, caí de la burra es una expresión, vale Por si no, que muchas veces me decís Bray, ¿qué dices tío? Dices algunas palabras que son muy raras Pues caer de la burra es como darse cuenta Es una expresión que significa pues eso, darse cuenta Darse cuenta en un momento y caer de la burra Y bueno, me di cuenta que al llegar allí Todas las veces que me petara Se escuchó un sonido como de Aperture Science Del mod de Portal Y dije, a ver si va a ser el mod de Portal Y lo quité Y volví a hacer lo que hice las anteriores veces para que me petase Y no me petó Puede ser que fuese el mod de Portal Ahora mismo lo desactivé Quité el mod de Portal de la serie Y a ver si no me peta A ver si hay suerte Ojalá Ojalá que sea este, ¿eh? Porque de todas formas no tenía pensado usarlo mucho No era de los mods que iba a usar demasiado Lo tenía un poco pues para complementar y tal Y la verdad es que cuando lo quité Y me fui por allí Y me fui a dar una vuelta Empecé a hacer unas cuantas cosas para ver si petaba Y no me petó Y ojalá, ¿eh? Vamos a dormir ya de paso Ojalá que sea este Y no me pete Pero bueno, habrá que esperar Habrá que eso Darle para adelante Y tirar A ver qué es lo que pasa Si no nos peta en este episodio Y durante un tiempo no nos peta Puede que estemos ante Ante el mod que nos estaba dando los fallos A lo mejor es el de Portal Pero bueno, eso habrá que ir viéndolo A ver si A ver si Es ese Si es ese Seguramente no nos pete O sí O sea que bueno Nada A darle caña A seguir jugando Y a probarlo Y a ver si Si ojalá Que sea ese mod Vamos allá Primero Vamos a ir a la mina Que el episodio anterior fuimos Y nada Me tuve que venir rápido Porque me estaba petando seguido Estaba con problemas Y tal Y vamos a irnos a la mina O sea que Vamos a hacernos Que se me ocurrió Hacernos un pico de esto A ver qué tal va ¿Veis? De una forma un poco Extraña Y vamos a meter esto aquí Para reparar las dos Y que nos dé una Bien del todo Por si las moscas Estas se nos escapa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí La armadura Que voy a hacerme Que ya que vamos a ir a Uy Ya que vamos a ir a la mina Y eso ya iba siendo hora De que me hiciese una armadura ¿No? De que me protegiese un poco Y ya que tenemos bastante metal Vamos a hacer todo de metal Para estar bien protegidos Oh, esto por aquí Perfecto Ahora Bien Nos ponemos esto Aquí, aquí, aquí On fire Batman Na, 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 na Batman Na, 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 na Batman Con el pico en la espalda El pico en la espalda Digo, el pico en la espalda Na, 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 na Así, así Na, 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 na Batman Na, 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 na Batman Vale, vamos allá Nos hacemos también Que iba a hacerme más Nada más Vamos a dejar las cosas ya aquí Esto se queda aquí Esto también Dejé aquí a quemar El copper este Cooper Que trajéramos de De la mina En el anterior episodio Como veis ya Las presillas no cambian Están fijas A ver si va a ser No sé Al principio O algo Por el estilo No estoy muy seguro Pero bueno Vamos a llevarnos Un cubo de agua Vamos a llevarnos Un cubo de agua Por si las moscas Sí Y qué más Qué más Llevamos roca Por si cualquier cosa Y vámonos Vamos allá Por aquí Que quedaba mucha mina Por descubrir Me dijeron Bray Con los Con lo que te dan Los escorpiones Miniscorpiones Mini escorpiones Qué chulada Chaval Hola Tío Los dejo vivir Los dejo vivir Que son Qué monos Qué bonito Qué bonito Con lo que te dan Los escorpiones Te puedes hacer No me acuerdo Que me dijera Lo tengo apuntado Le tengo una foto Sacada Para probarlo Y también me dijisteis En los comentarios Que con esta cajita Hace falta Un generador Hace falta lava Hace falta agua Para que empiece a crecer Bueno Eso ya lo iré viendo Más adelante Entonces Cómo se hace Ya que va con Un tema de mecanismos Y tal Y bueno Vamos para abajo Antes que nada Antes de bajar A la mine A ver Voy a coger Un poco más De De esto Hop Ahí Hasta 19 Yo creo que De sobra Y vamos para abajo Vámonos Vámonos Vamos 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 Oh Ya Hop 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 Vamos Allá Mira por aquí No lo investigamos Tampoco Mira vamos a ir Hoy por este lado Si De hecho por aquí Vamos a ir por este lado Hoy A ver si hay algo Ah si Si que viniera Es verdad Es verdad Si 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 que vinieramos Que hay antorchas Que dejé yo por ahí Que iban a dar Amigo Si que vinimos Vale Pues entonces De hecho Esto A donde va A dar Ah vale 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 es verdad Si que me acuerdo Que aquí quité la antorcha Vale pues vamos Por Por donde El anterior día Teníamos que ir Que quedaba mina Bastante Por ver Vale ya Ya me estoy perdiendo Ya me estoy perdiendo A ver El agua Vinimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí es donde bajamos O sea que vamos por No tío 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 Cachis Venga Venga Ah vale Vale Vamos Se escuchan slimes Slime Slime Vamos allá Vamos allá Por aquí Vale aquí fue donde Que susto tío Que hice Me cachis Me cachis tío Me dio un susto Y sin querer Le di a lo que no Tenía que darle Vale vamos a ver Por aquí Viniéramos No se si Llegamos al final Al final del todo Pero vamos a investigar Ahora esto de aquí Que también Es verdad Veis ahí estaba El metal ese Wow Ahí es lo verde Aquello que viene Vale 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 Vamos a ver entonces Vamos a Vamos a ver Que tal pica esto A ver Diferencia entre este y este Ah más o menos Pican a la misma A la misma rapidez Guay 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 Pues vamos por aquí abajo A ver Pues eh Tengo que comentaros También que Me alegró Uh que bien Me alegró un montón Descubrir Que fuese Eso es Eso es Bueno chicos Chicas Lo acabáis de ver ¿Verdad? Fue saltar la voz Del mod de portal Y pum El juego Craseó Eh lo tenía Mal desinstalado Ahora lo que hice Fue Volver a instalar Eh todos los mods Que tenía Menos el de portal O sea que ahora En principio Ya no debería Crasear ¿Vale? Y me encanta Me encanta Que fuerais capaces De verlo Y que esto Quedara grabado Me encanta Porque ahora Ahora se puede Demostrar Que casi Casi Al 100% A lo mejor En un 99% Ese era uno De los mods Que está petando A lo mejor Puede que haya Más Pero en principio Con lo que Acabamos de ver Se demuestra Casi totalmente Que el mod De portal Era lo que Estaba haciendo Petar El juego En este momento Visteis como De repente Sonó la voz De Aperture Science Y no se que decía Y pum El juego Craseó Completamente Es que Quedó grabado Es que me encanta Me encanta Que quedase grabado Para poder así Demostrar Que era El mod este O sea que Genial Ojalá Bueno Y lo que hice Ahora fue Volver a instalar Los mods Que tenía Menos El de portal O sea que Tendré que Cambiar la descripción Los mods Que tengo instalados Tendré que quitar El de portal Y nada Lo que hice También fue Pues guardar El mapa Antes de Eliminar La versión Anterior Eliminé O digo Perdón Copié el mapa Para la carpeta Del mapa Para no perder Lo que viene siendo Todo lo que tenemos Hecho Y eso O sea que Ahora ya tenemos Lo que teníamos Hecho Todo La casa Y todo Simplemente Que no tenemos El mod De portal Y bueno No sé Por qué Exactamente No me marca Esto está siendo Un poco raro No sé exactamente Por qué No me marca Los puntos Donde dejé Que ponía Casa ¿Sabéis? Y eso Vamos a verlo Ahora Vamos a ver Si también Se deshizo La casa O simplemente O simplemente Me quitó Los puntos Del Vale No 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 Ratoncete Ratón Madre tío Que no te escondas Debajo ¿Qué haces? Era por aquí ¿No? Sí Por aquí Vamos 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 A la superficie Y es de noche De noche Creo que la casa Sigue ahí Vámonos 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 Fuera Fuera Slime Oh Yeah 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 Que bien Tío Que bien Que bien Por favor Macho La casa Sigue aquí Nuestras cosas Perfecto Es un fantasma ¿No? Vale Nuestra casa Sigue aquí Nuestras cosas Nuestras cosas También Vamos a hacer El El spawn El respawn Aquí Para aparecer Y que se haga de día Ya Que bien Que De verdad Genial Eh tío No 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 ¿Qué hacen? Vale Pensé que estaban Hola Mira El oso Madre Las está comiendo El oso Pobrecitas Tío Voy a bajarle Un poquito Al 25 Y esto Al 10 Ostras Pues que bien Eh Vamos a marcar Vamos a dejar Ahora si Eh Vamos a dejar Aquí un punto Que ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Como se dejaba El punto Que había una tecla Que había una tecla Que me dijo Un amigo mío Para dejar el punto Ya de guardado Añadido Y ya no me acuerdo Que tecla era Mecachis Casa Y vamos a ponerlo De color No se Vamos a ponerlo Eh Por qué no cambia Vamos a ponerlo No se Azulito A ver si encuentro El azulito Ahí está Azulito Más claro Más claro Ahí Y vamos a ponerle Aquí casa Vale Al quitar el mapa Debió Debió salirse Lo que venía siendo El Vale Pero espera Un segundo Para Para Aquí en medio No No porque esto Es una topeza Aquí en medio No Vale Vamos a quitarlo En un segundo En un segundo Vamos a removerlo Remove Remove Keep Eh Keep X Ah vale Lo dejamos Lo vamos a Vale Brave Brave Mecachis Estoy nervioso ya Vamos a desactivarlo Y vamos a poner Aquí en esta En esta esquina De aquí O aquí incluso Vamos a ponerlo Aquí en esta esquinita De todo Mira Es más Es más Es más Porque para que Cuando empiece a grabar No lo veáis Ahí todo el tiempo Sabéis Vamos a ponerlo En esta esquinita De aquí Aquí Y ahora vamos a poner M Ponemos un waypoint Y ahora sí que ponemos Añadir Casita Es más Vamos a poner Casita Casita Ja 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 Y el color azul 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 Era esto Aquí de todo Y esto Aquí de todo Uh Ver Sí, sí, sí Verde, 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 verde Mola más Verde, mola más Y ahí está Eh Madre tío Ja ja Me trolea Una araña ahí ¿Qué está haciendo? Vale, pues perfecto Ya queda Aquí marcada la casa Y genial Porque madre mía Pensé ya que hasta Al cambiar el mapa Pensé hasta que me cambiara la casa Y todo Bueno, primero Vamos a esconder esto Y vamos a ir a por los bichacos Esos que tenemos ahí fuera Qué bien Qué bien Qué bien Incluso me alegra más Que fuese este mod Porque es como dije antes De los que menos iba a usar Que los tenía ahí un poco por Pues por No sé Por si algún día me apetecía o así Pero no tenía pensado usarlo mucho O sea que me viene genial Mira, tú que, tú que Fuera de aquí Fuera Oh Bien Vamos a quitar Oh Ah Bolita, bolita, bolita Bolita, bolita, bolita Vamos a recoger Nuestro Nuestras cosas También O sea que Tan, ta, tan, ta, tan Tan, ta, tan, ta, tan Ahí, a tope, a tope, a tope Ja ja Vámonos Madre, tío Ja ja No, no me puedo quejar de la comida, eh De la comida no me puedo quejar Quejear Ah Esto, esto me lo llevo Esto también, 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 también Tomacos Tomacos Bien, perfecto Tenemos que ir haciendo La otra línea Si eso lo haré ahora fuera de cámaras La otra línea de cultivos Y lo dejaremos ya Porque va a ser demasiado, eh Ya tenemos Madre mía Un montón de De cosas aquí Oh, perfecto Ahora haré esta línea De tomates Y de Y de cacahuecos De estos Ja 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 O sea que Vamos a irnos Para afuera Vamos a dar un paseo por aquí A ver si tenemos algo Oh, gatito ¿Con qué te puedo adiestrar a ti? ¿Cómo puede ser mío? Ole, ole, ole Le he dado con la patita Ja 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 Le he dado con la patita Tío Con esto no, ¿verdad? Oh, pues Si sabéis Si me podéis decir Con qué se adiestran los gatos Os lo agradecería Un montón Supongo que con pescado, ¿no? Con pescado Seguramente se puedan adiestrar Ja ja, ole Que crack el gatito, tú Un gatito Misifus Misifus A ver si hay algo interesante Por aquí para coger Oh, un ciervo Eh Eh El ruido ese Ja 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 Que bien Pues no sabéis Lo que me alegra Que Que fuese capaz De encontrar el mod Que nos estaba dando problemas, ¿eh? Porque estaba así Un poco desanimado Como diciendo Jova, pues Ahora voy a ¿Eh? ¿Dónde está el oso ese? Hola Madre, tío Que de Que de huevos Tenemos un montón de pollos aquí, ¿eh? Tenemos que hacer un corral Para ellos también Ah, mira quién está aquí Mira quién está aquí Fuera Fuera Mamaloba Mamaloba Ja ja Tenemos que hacer un corralcito Para Para las Para los pollos Oh Para los pollos Para los patos Que también hay por allí Que tienen una skin diferente La verdad es que Ostras Madre mía, tío Que genial La verdad es que Esto Me está Alegrando por dentro Madre mía Porque no No sabéis lo que era pensar Buah Imagínate que Que ya no es la primera persona, ¿no? Que tiene que volver a A empezar La serie O empezar de cero Y Y con lo que me gusta Cómo quedara la casa En la zona en la que estamos Me gustaba bastante Y Tener que volver a empezar No me gustaría En absoluto, ¿eh? Y bueno De verdad que Buah Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Tré bien Bien, pues aquí tenemos Los árboles de goma Que tenemos que recogerlos También ¿Qué tenemos por aquí? Uy Suena que Me encanta como suena Bueno, pues chicos Chicas Tenemos que ir acabando Por aquí El episodio de hoy Vamos a ir a casa Y a dejar las cosas A ver Entra para adentro Uop Y nada Chicos, chicas Vamos a dejar aquí El episodio de hoy Ya sabéis Si os gustó el vídeo Y os lo pasasteis bien Like Y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls